Música Música Si lo leo es mejor Música 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 Este ejército en que ves vago al hielo y al calor La república mejor y más política es del mundo En que nadie espere que ser preferido pueda Por la nobleza que heredas y no por la que no pierdes Que se viene arriba, que se viene arriba Oh, ya, vamos Oye, no he hecho nada No, no he hecho nada No, no he hecho nada No he hecho nada No he hecho nada Bueno, esa es la nuestra ¿Habéis visto por qué ha salido una baqueta de tambor? A ver, por favor, se ha perdido una baqueta de tambor como esta. ¿Habéis visto por qué ha salido una baqueta de tambor? ¿Habéis visto por qué ha salido una baqueta de tambor? ¿Habéis visto por qué ha salido una baqueta de tambor? ¿Habéis visto por qué ha salido una baqueta de tambor? ¿Habéis visto por qué ha salido una baqueta de tambor? ¿Habéis visto por qué ha salido una baqueta de tambor? ¡Ah! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Hey! ¡Cuidado! Que nos llevamos un delante Voy de piquera Que lobo es este Que no nos queren Mira que no te saco los pompones, eh, para animarte ya, eh Tengo una voz de casallera Tres urras por las tercios españoles ¡Im, im! ¡Hurra! ¡Im, im! ¡Hurra! ¡Im, im! ¡Hurra! Tres urras por las aguadoras de las tercios españoles ¡Hurra! 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 ¡Im, im! ¡Hurra! Me termina el tercero ¿Puedo dejar? ¡Im, im! ¡Hurra! Gracias por ver el video.